Bueno, pues nos toca jugar ahora MonoRed Que tiene, pues bastante buena pinta Se puede montar de muy diversas formas La MonoRed agro ahora mismo con esta nueva colección Esta versión que vamos a jugar es con Urabrask Luego hay otra versión que lo que lleva en el coste 4 Es el dinosaurio este nuevo que recuerda a la bestia buscada Esa que mata, pero que mata batallas en este caso, ¿no? Bueno, el Urabrask 4-4 por 4 daña primero Es una currada esta carta, es una aberración Danzas un instant o un conjuro, hace un daño al oponente Y te da un mana rojo Y casi, yo lo decía en el análisis de la colección Decía, si es que no merece la pena darle la vuelta al Urabrask Es que no merece la pena pagar uno rojo para darle la vuelta Es mejor dejarlo como lo que es Que es que gana la partida mucho más eficientemente, mucho más rápido Bueno, entonces, llevamos esta carta nueva de la nueva colección Llevamos también el despliegue de guerra de Nahiri No soy muy fan yo de esta carta, debo reconocerlo Es buena para un mazo de control Pero no para un mazo proactivo, no para un mazo agresivo En el cual tiendes a gastar todo el mana ¿Quieres gastar esto? O sea, esto lo vas a jugar en el tercer turno Y no vas a poder jugar el hechizo extra, ¿vale? Es lo que no me gusta mucho de la carta Entiendo que es un removal decente, pero... Bueno, tenemos por aquí la... Obviamente, la invasión de regata Que es bastante buena hace 4 años A oponente A batalla u oponente, mejor dicho Y un punto a una criaturita Que puede ser suficiente Y lo importante es que si luego se da la vuelta Pues mola todavía más Descarga de rayos, que es la chispa El esgrime hechizos Que lo estoy viendo en muchísimos mazos El fénix Impulso temerario para robar un poquito Por cierto, el fénix también es de las cartas nuevas O sea, esta versión lleva muchas de las cartas nuevas Se puede hacer de otra manera muy distinta este mazo Como os digo Y esta es... Oh, no, también lleva esta Pues un montón de cartas de las nuevas Como podéis ver, ¿no? De hecho, de las antiguas Es que lleva básicamente el núcleo de la mongorred Típica Con su jugar con fuego Kumano contra Kakazan Lanzabueva del monasterio Descarga de rayos Impulso temerario Y luego todo lo demás Se puede hacer muchas cosas, ¿vale? Se puede hacer de muchas maneras este mazo Y esta versión Bueno, pues es simplemente una más Con tres factorías Perdón, tres fundiciones de misra No factorías de misra, ojalá Sokenzan Y diecisiete montañitas Lleva lo típico Lo típico, pero lleva 20 cartas nuevas De la nueva colección O sea, es ideal para este tipo de días De primeros días de la nueva colección Para probar las nuevas cartas, ¿no? No vamos a lo competitivo Sino que vamos a la diversión Vamos a pasarlo bien, ¿no? Pero sí, Big Red puede ser Puede ser viable, ¿no? En este nuevo formato estándar Es que esta nueva colección es muy buena El rojo es muy bueno Hace años que no teníamos un color rojo tan bueno Y ya lo hemos discutido antes Que me saques una carta roja buena En una colección No hace que el rojo sea bueno Lo decíamos por el... Por ejemplo, sí, está el Kiridiki El Kumano contra Kakazan Pero al fin y al cabo son cartas por colección No es que el color rojo fuese bueno En esas colecciones en general, ¿no? Bueno, jugamos contra Yu Motivo MTG Que no lo conozco Un placer Y la mano inicial Teniendo en cuenta que salimos nosotros Es decente Esta carta es daño a tu cara directo O sea, no tiene mucha más justificación Que te pego O sea, te agredo directamente También... No sé Hay que pulir estos mazos, ¿vale? Porque lógicamente son los primeros días Vale, obviamente aquí el rival no va a bloquear Se va a comer el daño Es que eso viene en el librito de instrucciones Este bicho es muy bueno Este bicho es muy bueno Es que si lo comparáis con el resto de criaturas Que se dan la vuelta Porque es un ciclo Hay una por cada color Son todas malísimas Bueno, malísimas Son para limitado Pero es que esta pega el salto clarísimo Ha construido porque cuando se da la vuelta Es una locura Madre mía Ojo, ¿eh? Incubadoras everywhere Esto está dado la vuelta Le puedo dar la vuelta a esa incubadora Vale, obviamente la jugada La jugada es esta Me acabo de dar cuenta de un pequeño detalle Y es que esta invasión se puede hacer los cuatro daños a sí misma Me acabo de dar cuenta Os lo juro Me acabo de dar cuenta Que la invasión de regata Se puede hacer los cuatro daños a sí misma Y directamente tienes por tres Un cuatro ¿En serio? No me he dado cuenta de ese detalle No puede ser No puede ser tan buena, ¿no? Bueno, vamos a seguir atacando Claro, es que dice Ah, a otra batalla A ver, no he dicho nada Ay, es tres, tres Cierto, es tres, tres A lo mejor no bloquea A la lanza veloz al menos Hemos tenido suerte Hemos tenido suerte porque yo Yo me he equivocado Yo he hecho el ataque Como no tendría que haberlo hecho Estas Okenzan habrá que jugarlas, supongo Dice otra batalla Pero por un momento He dicho Ah, hace daño a cualquier A cualquier batalla Incluida ya misma No, y cuando he visto Que por tres es un cuatro Cuatro, no No podía ser Cuatro, cuatro destreza Y además hace dos daños más Tus fuentes, ¿no? Que no sea criatura A una criatura de batalla Hubo oponente Era evidente que no No podía ser tan bonito, ¿no? Esto es bueno La verdad es que ahora mismo Esto sí que es bueno Porque vamos a aprovecharlo Lógicamente que si no lo perdemos Estaba exiliado Un dañito a esto Nos quitamos una criatura Por ahí de por medio Uy, qué pena no poder atacar Porque ahora no va a colar, ¿no? O sí, a lo mejor sí que iba a colar Pero no, yo creo que él ya tenía Que empezar a pensar en Como mínimo iba a hacer doble block Y nosotros no ganábamos nada Atacando Vale, guardiana de Girapur Que saca y mete ¿A qué? Nada No saca y mete nada Porque no tiene nada Que le merezca la pena ¿Sabéis que vamos a ganar Tirándole todo a la cara? Vamos a ganar básicamente Tirándole todo a la cara Así Cuatro daños Ah, suponemos hacer a esto Pero es que Prefiero hacer solo a él Y uno a una criatura Que va a ser esta misma Vale Tengo que jugar Tierra de turno Sí Lo sé Es doloroso perder una tierra Pero es lo que hay Y atacar Y atacamos a él Que lo de dar la vuelta Estas cosas Le tiramos la chispa a la cara Los lanzabeloz crecen Él tiene el doble block No hace el doble block Tendría que haber hecho doble block ¿No? No sé por qué no ha hecho el doble block ¿Algo me he perdido? Tendría que haber hecho doble block Con el exarca progenitor Para matarme al menos Un lanzabeloz del monasterio Me ha extrañado que no lo haya hecho ¿No? Y aquí sí Aquí Es que nunca le das las vueltas Las vueltas Estas cosas ¿Qué hace esto? No me acuerdo Incuba tres Siempre que un piso Contra las moras Incuba otra ¿No? Pues nada Kumano contra Kakazan Un dañito a él Esto qué pena que no diga A las batallas Lógicamente porque ni siquiera existían Pegamos de dos y dos cuatro Está obligado a chunbloquear Es que no vas a pegar nunca A una batalla ¿Verdad? Con una monoroja Casi nunca ¿Y de dónde ha salido esto? Se le acaba de incubar Pues ni la había visto Os juro que ni la había visto Bueno Vamos con el esgrime Hechizos de Kenra Ya se ha quedado en dos de vida Así que cualquier cosita que robemos Lo tenemos ¿No? Vuelve a incubar Con el don Del perfeccionamiento Diréis que soy un Brainless total Lo soy Lo reconozco Soy un auténtico Brainless El Kenra este está muy fuerte Sí, sí, sí Ya digo que cuando el otro día Hicimos el análisis de la colección Color por color Cuando llegamos a este Dije Ojito que este es jugable en competitivo Jugable en estándar De todo el ciclo ese De criaturas que tienen La habilidad de transformarse Que son pirexianas Es la Es la única que me pareció jugable En construido Y efectivamente Lo hemos podido comprobar Ey, 20 gemas Qué bien Yo tengo 500 1920 gemas Que estoy un poquito de envidia Nada, yo no soy jugador de rojo Yo soy jugador de Magic Yo juego todos los colores Patrulla placa Gracias por ese follow Yo juego todos los colores de Magic Siempre Lo que pasa es que es cierto Que tengo un poquito Un poquito de cariño Al rojo Porque es el color quizás Con el que empecé Como tanta otra gente Y porque me gusta mucho La Big Red Y de hecho Siempre que he conseguido Algún resultado bueno En Magic Competitivo Ha sido jugando Big Red Mazos rojos de control Bueno, nos enfrentamos A Demian 86 Y nuestra mano Tiene demasiadas tierras Pero es buena Es buena Y nos la tenemos que quedar Porque las 3 cartas Que tiene Son suficientes Para que ganen la partida Como ya hemos visto Me da medio tristeza El lore de esta expansión Porque es como Que los pirexianos Están conquistando Todos los planos Pero me imagino Que perderán ¿No? Nos lo va a matar ¿Verdad? El lanza veloz Es que como está Ahora el removal Ese blanco Que por un mana blanco Hace 3 daños A un atacante Bloqueador Que es buenísimo Ya pienso siempre Que me van a matar El atacante Blanco con Myrex Vale, es un mazo De encantamientos Probablemente No, no es Myrex Lo he visto mal Es un relicario Del camino Vale Tierra de turno Lanza veloz Del monasterio No voy a dar la vuelta A los green hechizos De momento Y Ragnar Gracias por ese follow Vamos a atacar Con todo Lógicamente Vamos a ver Como bloquea Porque va a bloquear Si Y yo creo que le voy a tirar Esto a la cara Me guardo la descarga De rayos De momento Simplemente hacemos esto Más que nada Por el adivinar Esto está bien Es un dañito Es poco Pero es suficiente Algo es algo Todo suma Y además El siguiente turno Así nos quedan Mana suficiente Para dar la vuelta A los green hechizos Y jugar el kumano Contra kakazan Vale Pues esta partida Ya está ganada también Una mano blanca Pues quizá De encantamientos Simplemente No Se ha rendido Antes de tiempo Pero le íbamos a dar la vuelta A los green hechizos Lo primero Antes de nada Pagando dos vidas Lógicamente Para Ter destreza Dos veces con el kumano Por tanto Iba a ser un 5-5 El cual tenía que bloquear Si o si Y lo demás Le ganaba Vale Pues segunda partida Al bolsillo Este mazo Va como un cohete Va como un tiro Realmente muy bien Realmente muy bien Estoy tomando Algunos apuntes De los mazos Y todo esto Para luego saber Para cuando Hagamos aquí Los análisis Ya para cuando salga La colección Vamos contra Webelstar Y volvemos a salir También cuando sales Siempre Pues también Se nota Se nota Supongo Aquí tengo la duda De si salir Con el esgrim hechizos De primeras O salir con los fénix Supongo que es mejor Salir primero con los fénix Para que te los tenga que matar Y ya luego los recuperas Con chispitas Que le vas a tirar a la cara De hecho tenemos Tres chispitas Nos hemos quedado Atascados en dos tierras Bueno atascados Es mucho decir Y el rival Juega un mazo rojo-negro Que posiblemente Sea una roja-negra Sacrifice Vamos con el segundo fénix Esperemos que no Los pueda exiliar Y se pueden jugar Con un instantáneo O conjuro Que haga daño A un oponente Vale O sea esto no funciona Por ejemplo Porque no es un conjuro Un instantáneo Nos mata Los dos fénix Pero si robamos tierra Si robamos tierra Podemos devolver Al menos uno De ellos Tiramos chispita Aprovechamos mejor El mana Y hacemos descarga De rayos No Voy a tirar esta chispita Porque así nos llega Para el cumano Contra cacazán Con lo cual Montaña La quiero No Queremos carnaza Recuperamos Uno de los dos Fénix Al menos Creo que merece la pena Además entra con prisa Ahí va claro Me he liado Me he liado con la fundición De mirla Quería jugar esto En ningún momento He podido jugar esto Tendríamos que haber tirado Quizás la descarga De rayos O haberme quedado La montaña del top Que he tirado para abajo A lo mejor al final Me tengo que arrepentir Nos hemos robado Otro de jugar con fuego Vamos a repetir el proceso Yo creo que vamos a repetir el proceso Y me estoy arrepintiendo De estar quitándome las montañas Es increíble, ¿verdad? Que me arrepienta De quitarme las montañas Me la voy a quedar El turno anterior No fue el correcto Por cierto Está en 8 de vida el rival Tenemos una descarga de rayos Que son 3 daños Un humano contra cacazán Que es otro daño Tenemos 4 daños en mesa 4 en mano Y además tenemos La fundición de mirla Que también puede atacar No sé mucho del lore De esta colección Pero yo pensaba Que los pirexianos perdían O sea, es decir Que invadían Y luego perdían O sea, que según el lore Ganan la batalla Pero luego como está Lo de las secuelas El aftermath A lo mejor ahí es donde se resuelve Tienen que ganar los buenos Al final Esto es la ficción Si fuese la realidad Pues bueno En la realidad sí Es cierto que siempre ganan Los malos Pero en la ficción En la ficción Los buenos siempre ganan Dijeron que los Eldraci No iban a salir En mucho tiempo En Magic O nunca más incluso O algo así Amigo Era un mazo Era un mazo de portal Hacia pirexia Por cierto Nos estamos encontrando Muchos mazos Que no juegan Pero muchos Que no juegan Ni una Ni una Literalmente Ni una sola carta De la nueva colección No atacamos No atacamos con Con la fundición de Misra Este turno Y listo Lo dejamos a 7 de vida Tenemos 3 por aquí Tenemos el despliegue De guerra de Nahiri Y la fundición de Misra Para el siguiente turno Posiblemente Puede un dragoncito Qué chula esta carta Es que no juega Ni una carta De nueva colección Este dragón Este dragón Es muy bueno Para Big Red Y cosas de ese estilo Mira lo que acaba de hacer Portal hacia pirexia Menos mal Que le quedan Solo 7 de vida Y que bueno Y que nos hemos robado La chispa ¿Cómo hacemos esto? Voy a matarle Yo creo que el dragón Que no sé lo que hace Pero es muy bueno Nos sobra un daño Así que miramos Una carta del top Que podríamos jugar Pero no tenemos Mana suficiente Para jugarla Así que la exiliamos La quitamos del top Son 4 daños al oponente Nos podría haber valido Pero el siguiente turno Ah que lo reanima Lo reanima automáticamente Con el portal Hacia pirexia Nos reanima un fénix O sea que reanima De su cementerio también De un cementerio No sé por qué ha hecho eso Me tendría que haber quedado Esta carta que he exiliado No tendría que haberla exiliado Me la tendría que haber quedado Porque son 4 daños Más lo que ya tenemos Ya habrían sido 7 Y ya habríamos ganado la partida Así que bueno No voy a hacer nada Y tiramos las dos chispas a la cara Y a ver que robamos O sea lo he jugado mal O sea Me he confiado He pensado que ya estaba la partida ganada Y le he dejado hacer Y ha sido Ha sido claramente una vez A lo mejor nos me ha dado un golpe Este turno pega Pega mucho Bueno tenemos un bloqueo al menos Coge otro fénix Básicamente Y va espérate Me olvidé de los fénix Me olvidé de los fénix Si son míos Los ha cogido mi cementerio Podría en respuesta Habérmelos quedado yo Vale no digáis nada chat No digáis nada Borrad de la existencia Lo que acabáis de ver Me había olvidado de los fénix Que estaban aquí en el cementerio Podría haberle tirado las chispas a la cara Habría recuperado yo los fénix Y haberle matado con ellos que vuelan Estoy tontísimo No me da cuenta Me he despistado Me he despistado Me he desconcentrado Y me he desconectado De la partida completamente Bueno pues que sepáis Que la partida ya la habíamos ganado Simplemente tirando las chispas a su cara Y atacándole con los fénix Una chispa Reminamos los dos fénix Y pegábamos de 7 Pero como digo Me he despistado No hace falta que bloqueemos este turno Así que me voy a comer el daño Vale llega mi turno Vamos a tirarle esto a la cara A ver si al menos tenemos suerte Y toqueamos una chispa Y ganamos igualmente Aún siendo yo malísimo Y habiendo jugado fatal Que ganemos igualmente Pues ya estaría Estaba todo calculado O sea estaba todo milimetrado Y yo sabía que era esto exactamente Lo que iba a pasar ¿Cómo? Esto es un poco raro No funciona con esto Al final hemos perdido Me quedan 10 Me pega No me mata Vamos a esperar un turno más Y esto no se ha disparado Simple Tendría que haberse disparado dos veces Porque no está bajo mi control Igualmente ¿Verdad? Aunque él lo defiende Está bajo mi control ¿No? Bueno Será eso Pues ya os digo Que la partida la habíamos ganado Es que estaba desconectado Yo ya había ganado la partida Entonces yo ya no estaba ni mirando Ni pensando en la partida Ni nada Pensé que ya la habíamos ganado Pero como digo Simplemente Le tirábamos la chispa a la cara Reanimábamos los dos fénix Tres y cuatro Siete Y estaba ganado O sea, esta partida ni cuenta Ni cuenta lo que ha pasado Desde hace los últimos cinco minutos Se acabó hace un rato la partida Cuatro y seis Ah, nos ganó Victoria Moral Sí Como digo Es que como no importaba Pero mira Así El rival por lo menos Puede jugar sus cosas Porque si no Me parece a mí Que las va a poder jugar Muy pocas veces ¿No? Porque parece un mazo Muy muy lento Y muy pesado Y seguro que No le iba a salir Lo que está haciendo En toda la tarde Así que mira Al menos hacemos un poco de ONG Que la gente tenga oportunidades Gracias a mí Este mazo es imparable Esta monorred Ya veis Esta partida también La habríamos ganado Y las tres partidas Que hemos jugado Han sido tres Aplastados totalmente Los rivales Es que a ver Estas partidas Tampoco cuentan para nada Son partidas amistosas No vas a ir a ningún lado Con ellas Bueno Muy bueno el mazo Demasiado bueno Demasiado bueno Me ha parecido Intratable O sea Hemos jugado Hemos ganado las tres partidas Como digo Pero si hubiésemos jugado a diez Me da la sensación Como si hubiésemos ganado las diez Estos partidas Más 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 Gracias por ver el video.